Tres mujeres fueron intervenidas esta tarde en el interior del supermercado Plaza Bea, ubicado en el distrito de Morales. Estaban acompañadas de sus pequeños niños, a quienes en apariencia utilizaban para no levantar sospechas y apropiarse de algunos productos de limpieza y productos personales valorizados en 220 nuevos soles. Se trata de Luz Caterine López Esteban, Violeta Salas Peso y Patricia Salas Peso. Los trabajadores de Plaza Bea se percataron del hecho cuando las mujeres salían del local comercial. Mediante el personal de seguridad del local procedieron a intervenirlas y llamaron de inmediato a los efectivos de la Comisaría de Morales. Las intervenidas fueron trasladadas al Instituto de Medicina Legal. Las intervenidas están en la aldea. La Aldo de Comisaría Cali. Los trabajadores de la Comisaría Cali. Los trabajadores se encuentran en un coqui barco. Los trabajadores de Roadieslan. Los trabajadores de la Comisaría Cali.